Soy Dasher, pero de Sinaloa Será que no subes lo suficiente cuando juegas desde cero Tal vez, es que no lo sé Es que ese click es un poco suerte realmente O sea, sea desde cero o desde práctica Suerte un poquito Levo la fuerza Levo la fuerza Entonces la fuerza Si lo pese a este Si es un mecanismo Puede de la fuerza Si tu cuenta si es un mecanismo Pero son rotos No se siempre A la fuerza Acepto mi juicio Acepto mi juicio Casi me muero en el 97, amigo, casi Esto va a nada Gracias, juez Gracias Gracias por mi sentencia Dios ¡Bien! Bueno, yo creo que este nivel se merece un demon legendario Me encantó Fuera de que Me trabé un poquito en el inicio El nivel es disfrutable Eso se lo puedo recalcar La música es brutal Siento la misma Experiencia con Kongre En cuanto a música De que llegas al UFO Y vas muy nervioso, amigo Pero bueno Me gustó Me gustó mucho Ay, chicos ¡Bien! Bien, 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 bien Wow Ay, está Carlos, amigo No podría ser mejor, amigo Bueno, voy a contar intentos Sí, cierto Pantanos Y vamos a poner aquí 6,239 Intento Vamos a poner You fucking Bien, chicos Tenemos 50 Extreme Demons 50 Y ahora Lo que sigue Es muy chungo Lo que sigue es Antic Likes Y con ese Sí me voy a tomar Yo creo que Un mes más o menos Sigue Antic Likes Gay Ferson ¿Por qué se llama Gay Ferson? Pero bueno, chicos 50 Extreme Demons Realmente Este Extreme Demons Se lo dedico a Carlos Ya que fue El que me motivó A pasarme Blade of Justice Así que se lo dedico A Carlos Que está ahorita En el directo Y También, pues Un sueño Tener 50 Extreme Demons Quería hacerlo Con un nivel especial En este caso Fue Blade of Justice Me hubiera gustado Un Zodiac o algo Pero En eso Lo dejo para después Pero bueno, chicos 50 Extreme Demons Vamos a seguir Vamos a seguir Con el sueño Y con la lista Que tengo Para ustedes Este año Con los Extreme Demons Así que Vamos a seguir Y vamos a seguir Con Antic Likes Después seguimos Con Panasonic Chicos Eso fue todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!